Buenas noches compas Les voy a enseñar este Como hacer este El ritmo de son Pero en los timbales cuando se queda Un tipo solo Como Como que canción Como el orotito Tal ritmo Ese ritmo Esta muy sencillo Esta mano indica el platillazo El platillo Van a hacer esto Pero van a hacer este Uno lo van a hacer en el Tom gordo Y el otro en la tarola Y lo que hacen muchos Taroleros es hacer Es como hacer así Eso es muy fácil Si es un poco fácil Son dos guajeras de lavado Ustedes sabiendo hacer esto Ya lo pueden combinar En los solos De este ritmo Pueden hacer una mano Un solo muy sencillo También pueden hacer esto Pegándole un Al timbal gordo Y ya Sin cerros Ahora no los tengo Pero es lo mismo Casi Siempre hay que tratar De jugar con el ritmo Pero sin salirse Del mismo ritmo Siempre hay que darle El sentido A lo que estás tocando Espero les haya gustado Espero les haya gustado Y suscribanse al canal Dejenme en los comentarios Que ritmos Quisieran ustedes Y ya pues yo Los trato de hacer O sea acá Por los dos Préjense Préjense